La Calle Pou pidió a la CELAC que no sea un club de amigos ideológicos. El presidente de la República, Luis La Calle Pou, llegó este martes a Buenos Aires para participar en la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Durante el evento, el mandatario brindó un discurso en el que afirmó que para que este tipo de organismos y foros subsistan en el tiempo, no tienen que tener el carácter de club de amigos ideológicos, sino variedad. En algún momento ninguno de nosotros va a estar acá. Y no sabemos quién nos va a suceder. No sabemos cuál va a ser su ideología. Sí sé, y hablo en nombre de Uruguay, que venga quien venga va a representar los intereses nacionales. Y va a venir aquí a la CELAC a apostar a este foro. Entonces, mal hacemos en ponerle un tinte ideológico a la CELAC. La Calle Pou también recordó que en todos los discursos pronunciados se mencionó el levantamiento de militantes bolsonaristas en Brasil el 8 de enero, exigiendo un golpe de Estado contra el gobierno de Lula, y reafirmó que todos los países representados en la cumbre condenan esas acciones contra la democracia de Brasil. Sin embargo, llamó a no tener una visión hemipléjica con respecto a lo que sucede en otras partes del continente. Recién repasaba uno de los oradores la declaración de 100 puntos que vamos a suscribir. Viene en el arranque de esta declaración, en el punto 3 y 4, se habla del respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos y del cuidado a las instituciones. Bueno, claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos. La previa de la cumbre de la CELAC estuvo marcada, entre otras cosas, por las declaraciones que realizó el lunes el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, que en una conferencia de prensa junto a su paro brasileño, Fernando Haddad, se refiere a Uruguay como uno de los hermanos menores del Mercosur. Yo creo que Uruguay es uno de los hermanos menores del Mercosur, y Brasil y Argentina tienen la responsabilidad de cuidarlo como a todo hermano menor. Las palabras de Massa no fueron bien recibidas en Uruguay y rápidamente aparecieron las primeras respuestas a través de Twitter. El senador nacionalista Sebastián Daciloa le agradeció irónicamente al ministro argentino y afirmó que no cree que ningún uruguayo quiera hacer cuidado con un ministro de Economía que tiene un dólar cotizando a 350 pesos. Por su parte, el economista Gabriel Odone mostró en la misma red social datos de las economías argentina y uruguaya y apuntó que entre 1980 y 2020 Uruguay duplicó su PIB per cápita y redujo la pobreza a la mitad, mientras que en el mismo periodo Argentina aumentó su PIB per cápita 30% y la pobreza casi se triplicó.